No puedo mucho responder a eso porque creo que hay cosas que son claras y que para nosotros hoy venir acá a Brasil siendo primeros de grupo, clasificados, nos permitía la chance de poder pensar en el campeonato directamente. ¿Por qué? Porque Godel Cruz no tenía como meta clasificar los octavos de final, no era un objetivo claro como así lo tiene Mineiro que su objetivo es poder estar entre los cuatro mejores. Nosotros al encontrarnos con esa posibilidad de poder estar en octavos de final es un premio muy grande y obviamente que era algo mucho mayor poder terminar punteros de grupo pero dentro de las prioridades o de los objetivos que nos planteamos a partir del inicio de año. Era un sueño clasificar, era el objetivo del campeonato y al estar clasificados el valor que tiene el campeonato para nosotros es importante.